bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo pero aquí están todas mis redes sociales donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo sobre salir saber y saber y que es este señor que está ahí el empresario que enfrenta cargos por dispararle a un pedro defendió ayer sus acciones él dijo que sostuvo que la situación era de vida o muerto ayer en la noche david becknaud conocido en puerto rico pues por los sucesos del huracán maría que se dio a conocer en la época del huracán pues lo entrevistó y el hombre que enfrenta cargos pues por matar un pedro en un campo de golf del hotel río malena río grande defendió anoche sus acciones e indicó que fue una situación de vida o muerte el incidente ocurrió el pasado sábado 8 de mayo y las autoridades radicaron tres cargos por violaciones a la ley de maltrato de animales y la ley de armas de puerto rico ahí lo vemos cuando estaban arrestándolo el juez josé caballero encontró causa para dar esto y se impuso una fianza de 20 mil dólares por cada cargo para un total de 60 mil saber y prestó la fianza y se le colocó un brillete según ordenó el juez saber y tendrá prohibido visitar campos de golf y sólo podrá realizar salidas de su hogar para cuestiones de trabajo en los fines de semana tendrá prohibido salir de su hogar además se le retuvo el pasaporte durante una entrevista anoche con el periodista norteamericano david becknaud saber y un empresario que lleva viviendo temporadas en puerto rico por los pasados seis años cobijado por la ley 22 sostuvo que ese pedro venía directo hacia mí este no es una mascota no es tu típico pedro realengo añadió que está acostumbrado a pedro realengo en los años que vivió en india donde nació estaba acostumbrado a los pedro real en además de los que ha visto en nueva york y aquí en puerto rico y que no le tiene miedo a los perros sostuvo que ha tenido mascotas toda su vida ha rescatado a varios y que ahora mismo tiene dos dijo que conozco a los perros sé lo que es un perro nervioso que busca atacarme besos solamente un perro relato que el animal estaba con otros dos como parte de unas aguerías y que las veces que había ido al campo de golf había visto perros atacando iguanas alegó que si alguno de estos pedros se lo hubiera acercado lo habrían atacado como a una iguana señaló que semanas antes pedros habían atacado un amigo de él y a su mascota el empresario sostuvo que después de dispararle por primera vez le disparó otra vez para sacarlo de su miseria no obstante el fiscal del caso gabriel redondo miranda dijo el pasado 9 de mayo que la información que tengo es que en ese lugar hay unos pedritos pequeños como de dos pies de alto que la gente del club de golf los han dejado sueltos porque cazan las iguanas que hay en el área y se pasan por allí lo que nos dicen es que estaban ladrando y que en un momento dado parece que la bola coló un poco y el pedrito fue y la cogió él andaba con un arma del tobillo la sacó fue y le disparó dos veces eso fue en el hoyo 17 y lo arrestaron en el hoyo 18 otras personas oyeron los disparos y miraron a ver qué pasaba los testigos dicen que oyen al pedro chillando y que ven a los otros pedros que salen corriendo los testigos dicen que el señor siguió jugando le dio a la bola entonces fue al carito de gol buscó el arma otra vez fue a donde estaba el pedrito se puso en cuclillas y le dio un tercer tiro de atrás detalló el fiscal dijo también que se monte en el carito y sigue jugando como vamos campando saber y negó que le disparara el perro por una bola de golf el empresario estaba ese día jugando golf con otras tres personas sobre la oración por la que le concedió la entrevista y habló sobre lo ocurrido contestó este se esto se ha salido de control ojalá el policía que me arrestó hubiera sabido hablar inglés o yo español yo vivo en puerto rico es mi culpa si supiera hablar español no hubiera podido explicar lo que pasó sin embargo saber y sostuvo que la policía hizo su trabajo aunque subrayó que lo arrestaron pero que las autoridades no lo entrevistaron también aprovecho el momento para decir que amo a puerto rico el empresario no tiene ahora mismo representación legal ya que ha tenido diferencias con sus dos abogados anteriores sobre si lo volvería a hacer saber y no titubio al contestar que lo tendría que hacer de nuevo para defenderme no habría otra opción pero hay algo de lo que sí se arrepiente y es no haberle explicado a los jugadores que estaban en el hoyo 18 cuando se acercaron a ver lo que pasó debía haber ido a donde ellos miembros del club y decirle permiso yo también estaría molesto como ustedes si lo que veo son sólo si lo que veo son sólo los disparos 2 y 3 este pedro me atacó tal vez ahí me hubieran dicho a tenemos el problema de los pedros están en todas partes y eso es lo que alega salir saber de lo que pasó allí en ese momento yo no voy a emitir comentario porque de mi boca pues no va a salir nada positivo lo que le doy es atirar a todo lo que da a este animal bestia tampoco se debería de llamarse ni animal ni bestia porque sería una ofensa para los animales así que nos vemos en el próximo vídeo bye familia